Anios y yo chingus, como esta el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano conmeeeee la shiro de shiro no yume, corre la intro ay señor productor, why jing 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 nuevamente haciendo de las suyas empezamos muy bien esto del 4 más 1, uy gran evento, pelicula, si luego weavers, ahora otro chingado fotoalbum, ya por dios que eres fotógrafa, pura fotografía ya harta estoy de tanta fotografía, de tanto dvd y nada de música nueva ojalá y el último evento del 4 más 1 sea música nueva porque ya esta señora metiendo hasta la coronilla una es p***a de por si ya, pero luego de más que esta se aproveche de tu pendejez para clavarte y clavarte y clavarte y ojalá te clavara, o sea no me está clavando como a mi me gusta pero la señora saque y saque y saque dinero de donde vamos a traer las latinas dinero si no estas viendo la bicoca que pagan, la miseria que ganas y de esos 2 pesos tienes que pagar servicios, tienes que tragar y todavía tienes que guardar para comprar el fotoalbum, el fotobug, el dvd hermana como ya viste del titulo de acá abajo vamos a estar hablando acerca de cosas que pasaron aquí en la kpop, este es un canal donde venimos a echar la platicada a sacar toda la frustración que las agencias de kpop y que la industria nos hace pasar cada coraje vamos a hablar de Silas Bravely Girls, de la disculpa que dio su agencia una de las integrantes de GFRIEND aparentemente esta por ahí fichando a una nueva agencia como que por ahí si firma o no firma, habla como indecisa mi comadre vamos a hablar de la cancion de D.U. en español, del nuevo lanzamiento de la vieja YG, con todo el motivo del quinto aniversario de Blackpink el fandom enojadisimo porque nada mas lanza mercancía y no lanza musica nueva que es lo que realmente el grupo vende y lo que al fandom le urge tener, musica nueva estamos escuchando el chingado mismo álbum desde el año pasado ya necesitamos perreo nuevo de las negro rosa esta semana McDonald's ya dio un informe de sus ventas y el BTS 1000 le vino a levantar el evento a Ronald McDonald's al payaso ese de la McDonald's porque según un informe de la McDonald's incrementaron sus ventas en un 41% en comparación con el mismo periodo del año pasado posible reunión de Girls' Generation para su aniversario que ya no se cual es, creo que el 13 o 14 aniversario de las generación de niñas durante el mes de agosto ah también hay chisme olimpico, ya sabes hermana pues mira, el fandom de Blackpink o sea todas las Blinkies están emputecidas porque ya ves que ahorita esta el quinto aniversario de las negro rosa que si el 4 más 1 y ya se han revelado algunos eventos del 4 más 1 como por ejemplo la película y el lanzamiento de un photobook edición especial de The Album también se han anunciado otros eventos como por ejemplo la integración de Blackpink a Weverse pues ahora resulta que el cuarto evento anunciado para el 4 más 1 es el lanzamiento de más mercancía de otro chingado photobook con un DVD que el color está divino si no hubieran lanzado ya tanta mercancía de Blackpink este lanzamiento hubiera sido genial entra a una bola de lanzamientos que ya pasan sin pena ni gloria la verdad que ya no son tan llamativos definitivamente YG Entertainment ya convirtió a Blackpink en un grupo de mercancía ya Blackpink ya no vende música ya no es un grupo musical ya es un grupo de mercancía es una tienda porque lanza cualquier cosa de las Blackpink ahora lo nuevo que ha lanzado se llama Summer Diary ahí te va porque hay mucha gente allá afuera confundida que si es un nuevo álbum que si es un photobook muchas andan confundidas porque piensan que el Summer Diary va a ser una serie de vlogs lanzadas dentro de YouTube no hermana ni creas la vieja te lo va a vender el Summer Diary según lo que ha anunciado YG Entertainment a través de su página oficial se trata de un evento especial que hizo Blackpink dentro de Everland un parque temático de allá de Corea del Sur ¿te acuerdas que hace un par de semanas cuando Rose y Jenny viajaron a Los Ángeles cuando estaban comprando ropita de bebé y que todo el mundo ya decía que Rosa la Glamurosa estaba embarazada y Sean ¿te acuerdas de eso? ah ¿te acuerdas que al mismo tiempo allá en Corea se revelaron unas fotografías de las integrantes grabando algo en un parque temático llamado Everland pues estaban grabando esto porque según lo que reveló la vieja YG esta Summer Diary es un evento es un festejo que hicieron las integrantes de Blackpink dentro de Everland pues para celebrar su quinto aniversario es un evento especial donde pues aparentemente cerraron todo el parque para ellas y ellas se pudieron estar divirtiendo es como un vlog en un DVD o sea te van a vender un vlog de DVD porque se supone que además de haber sido el evento del aniversario el festejo de las integrantes por su quinto aniversario también es como la vacación de las integrantes todo con el motivo del quinto aniversario de las Blackpink eso es lo que es el Summer Diary es un DVD con la visita de las integrantes de Blackpink a Everland divirtiéndose en el parque jugando subiéndose a las atracciones festejando el quinto aniversario además de eso este Summer Diary no nada más va a traer el DVD sino que también trae otros complementos como un mini photobook un photobook grande trae un mousepad trae un portavasos trae muchos accesorios hay muchas cositas para justificar la venta es una sesión de fotos con un DVD y eso es lo que te está vendiendo no hay música nueva te digo yo que el packing está muy bonito y ay mira si lo termino no lo quiero comprar porque además cuesta 800 pesos apenas lanzó el chingado photobook edición limitada de D-album que cuesta como mil y tantos ya lo compré crees tú señora YGTGM que yo tengo 800 pesos mexicanos para comprar ay no por eso es que el fan no me está tan enojado porque está lanza y lanza cosas repetidas lanzando mercancía y no está lanzando música y es que yo ya les dije porque la YGTGM está haciendo esto porque esa señora necesita generar ganancias para recuperar su estatus de agencia de primera línea de primer nivel como la SMTGM y la YGTGM ya no son agencias de primer nivel por la cantidad de ganancias que generaron el año pasado este año tienen que generar más ganancias para poder establecerse como una agencia de primer nivel la diferencia aquí entre YGTGM y SMTGM que las dos están luchando por recobrar ese estatus es que SMTGM lo está haciendo con contenido nuevo por ejemplo recientemente se reveló que NCT ha sido el grupo que más álbumes vendió durante esta primera mitad de 2021 pero lo está haciendo con música nueva hizo lanzamiento de EXO hizo lanzamiento de SHINY con un álbum y luego un álbum repedge hicieron lanzamiento en Japón hicieron lanzamiento de la Joy de Red Velvet hicieron lanzamiento de Wendy de Red Velvet hicieron lanzamiento de DUE se viene el lanzamiento de la Red Velvet completas entonces hicieron lanzamiento de la Taion SMTGM está generando ganancias a través de la música lanzando contenido nuevo WG Entertainment no ay mi amor tienes a Blackpink lanza 15 canciones nuevas en un disco cada una y no digo si todas vamos a ir como brutas a comprártelo pero no estés lanzando contenido que no tiene canción porque acuérdate mami que Blackpink es un grupo de música si querías lanzar un grupo del que ibas a lanzar únicamente fotitos ay no pero mira es que esta señora es muy lista yo ya te dije mira no creas que esta señora la YGTGM lo está haciendo nada más porque si lo está haciendo para decir ay les voy a lanzar porque no quiero hacer música no mi amor no te confundas chica porque esta señora te lo apuesto que para la siguiente mitad va a lanzar álbum y nos va a dejar 5 o 6 versiones del álbum y ahí vamos a ir todas como brutas a comprarlo y mientras tanto también ya nos vendió todo lo demás ya te lo he dicho yo desde hace varios años atrás la estrategia de YGTGM con Blackpink es que el fandom este sediento de música de ellas que la música de Blackpink se cotice como música que no se lanza cada rato que la música de Blackpink únicamente sale cada determinado tiempo que esta cotizando muy bien a Blackpink al no lanzar tanta música de ellas todo mundo esta lanzando música nueva allá en Corea y las Blackpink ausentes en la música eso si mis comadres negro-rosa siguen siendo tendencia por todos lados porque aunque la YG nada más lance el Summer Diary el photobook la photocard se hace tendencia aquí abajo en los comentarios tu dime que opinas acerca del Summer Diary de Blackpink la verdad es que yo no creo comprarlo porque te digo cuesta 800 pesos mexicanos más el envío me va a salir como en 1200 pesos mexicanos y la verdad es que ahorita si ya no tengo dinero para andar comprando cosas y porque es un photobook la verdad es como que ay no ya no y es un DVD mejor no mejor no espero a el solo de Lisa que seguramente lo van a anunciar ahora falta todavía un evento de 4 más 1 espero que ese último evento de 4 más 1 sea un lanzamiento o algo de música nueva y no vaya a salir con una tontera de que va a lanzar no sé es tan hambriada esta señora que capaz si nos va a lanzar un álbum re-page de The Album con una canción nueva y con porque mira o va a salir con alguna cosa de que ay les voy a subir una foto o no sé porque esta señora es bien así así hermana ya pasando a otro tema más serio Mina Mina ex integrante de ello y nuevamente Mina vuelve a acaparar la atención del público a acaparar los titulares de los medios de comunicación porque fue hospitalizada debido a que intentó nuevamente terminar con su existencia dentro de este mundo resulta que ayer los medios de comunicación dentro de Corea hablaron que Mina había sido llevada de urgencias al médico porque un amigo de ella la había encontrado inconsciente en su departamento en una escena bastante explícita y según lo que narran los medios de comunicación es que este amigo después de haber intentado marcarle de intentado contactarla Mina no respondió entonces esta persona se asustó llegó rápidamente al departamento de la Idol y lo que encontró pues fue bastante choqueante llamó a los servicios de emergencia y se la llevaron rapidito donde la intervinieron quirúrgicamente afortunadamente la vida de Mina ya esta estable esta a salvo su vida no esta en peligro pero hasta lo ultimo que se había informado el día de ayer es que todavía se encontraba inconsciente no había recobrado la conciencia por lo cual iba a estar bajo evaluación médica los representantes de Mina la gente que esta alrededor de ella no han hablado acerca de este tema ahora no fue por lo unico que Mina se hizo nuevamente tendencia dentro de las redes sociales porque el caso de Mina la verdad es que miren les voy a ser super honesto para mi el caso de Mina ya esta escalando a un nivel demasiado demasiado grande demasiado no se como que animicamente ya hasta me pone como mal hablar del tema de Mina porque no hay una solución no cada vez Mina esta mas en este circulo vicioso cada vez que habla en redes sociales es para que haya mas hate en contra de ella para que cada vez ella quede peor lo ultimo que supimos de Mina hace un par de semanas fue el escandalo de su noviazgo y de que la habían acusado de ser la otra y el hate le llego ella en aquella ocasión dijo que ya se iba a ir de las redes sociales que ya no pretendía estar en redes sociales que iba a cerrar su cuenta de instagram no tardó ni una semana y el día de ayer nuevamente Mina vuelve a hablar y publica una carta escrita a mano en la que se disculpa primeramente por no haber podido cumplir su promesa de no regresar a las redes sociales y haber vuelto a abrir su cuenta de instagram y publicar nuevamente en esta carta vuelve a ser una remembranza de todo lo que ha pasado de todos los escándalos en los que ella ha estado involucrada desde las acusaciones que hizo en contra de una de las integrantes de AOA de las acusaciones que hizo en contra de las demás integrantes los comentarios que lanzó en contra de la vida íntima de las demás integrantes de AOA lo que pasó con su noviazgo lo que le ha dicho el público a través de las redes sociales empezó a ser como una reflexión de todo lo que ha vivido se disculpó por todas las cosas y todos los malentendidos que ha causado hasta ahí todo bien el público pues ajá siento yo que el caso de Mina debido a que se habla tanto y ella está tanto en redes sociales y ya no tiene como ni pies ni cabeza este caso siento que al público coreano ya le da igual siento que el público ya dice como que ah ok otra vez volvió a publicar y cuando este tema debería de ser demasiado importante porque está en porque es un tema que tiene que ver con la salud emocional y la salud psicológica y la salud mental de una persona que yo ya les he dicho en muchos otros videos que hemos hablado del tema que lo que necesita Mina es ayuda luego de la carta que publicó en redes sociales un poquito más tarde Mina publicó una serie de capturas de pantalla de mensajes que le ha enviado los antifans de mensajes de hate que le ha dejado la gente debido a toda esta situación y nuevamente volvió a hablar del hate que está recibiendo por parte de los internautas y habló de un tema bien específico que fue el tema de su padre recordemos que el padre de Mina se despidió del mundo hace varios años atrás y que debido a este tema fue que se destaparon muchas otras cosas y el público le ha dejado comentarios muy hirientes directamente hacia el tema de su padre lo cual entiendo que le cause demasiado dolor porque hermanas pues si es un tema demasiado sensible todavía para ella pues ya hermanas dudo que vaya a volver a hablar de este tema de Mina hermanas porque ya a mi personalmente es un tema que me causa como mucho estrés saben como el hecho nada más de estar viendo y que nadie le ayuda a la señora no se si les pasa que hay temas que son demasiado complicados para ustedes y como que a ustedes les afecta anímicamente esos temas el tema de Mina es uno de esos para mi es como ya no creo volver a hablar de esta situación a menos de que ya haya una investigación o a menos de que ya haya un tema en el que estemos viendo que está recibiendo ayuda donde se ve una mejoría para Mina si nada más vamos a estar hablando de situaciones negativas de Mina ya no ya no voy a ya no voy a tocar el tema hermanos pasando a otro tema más alegre el Dew cantando en español recientemente Dew lanzó un álbum que oigan si ustedes no lo han ido a escuchar se están perdiendo de un gran álbum voy a hacer un video hablando de los nuevos lanzamientos y en ese video les voy a hablar más explícitamente de mi opinión sobre este mini álbum debut de Dew pero está buenísimo todas son baladas muy al estilo de lo que hace ese ballet entonces si a ustedes les gusta como ese tipo de música vayan a escucharlo está muy bueno la calidad vocal de Dew es indiscutible pero lo que ha llamado la atención es que dentro de este mini álbum debut de Dew integrante de EXO viene una canción en español que se llama si fueras mía se llama creo que si si fueras mía se llama ay que canción o no al principio la verdad es que cuando la escuché dije su español se escucha medio raro porque como dos palabras dentro de la canción no las entendía al principio tuve que irme a ver la letra para decir ah ok pero oigan que manejo del español de este señor es de los mejores españoles que he escuchado de una persona asiática y de una persona coreana porque normalmente sabemos que para las personas de Asia o para otras personas del mundo se les dificulta el español se les dificulta algunas palabras que nosotros tenemos porque tenemos sonidos que en sus alfabetos no existen como por ejemplo para las personas asiáticas el pronunciamiento de la letra R es un poco complicada para nos si para nosotras la R es complicada para mis comadres coreanas es un poquito mas pero Diu tiene un excelente español yo cuando le escuche esta cancion de Diu bien podria ser una entrada de telenovela esta cancion de Diu me recordo mucho como a canciones de Luis Miguel de Pepe Aguilar como este tipo de canciones un poco con influencia vernacula un poco con influencia de sonidos muy mexicanos como que es una bala saben a que me recuerda mucho a Rio Roma no se porque yo inmediatamente cuando la escuche dije esta cancion pudiera ser muy bien una cancion de Rio Roma una cancion romantica de Rey como que tiene un poco de influencia te digo yo un poco vernacula tal vez un poquito por ahi tomaron algunos soniditos tal vez no especificamente del mariachi pero si sonidos de cuerdas entonces como que es una mezcla muy mexicana es una cancion muy romantica que te digo yo que bien se la puedo yo escuchar a a Rio Roma a Las Rake a Pepe Aguilar sabes porque es una cancion muy mexicana es una cancion mexicana romantica asi te digo yo no es la primera vez que Diu canta en español porque cuando vinieron a Mexico al Music Bank cuando les aventaron un bra se acuerdan de ese tema ya llovió de esos grandes escandalos pero cuando Exo vino con el Music Bank a la Ciudad de México les aventaron un bra un corpiño ahi pas hermanas como que fue un tema que llego hasta los noticieros de Corea en esa presentación del Music Bank Diu canto besame mucho en español por otro lado McDonald's ya ves que el mes pasado BTS colaboro con McDonald's para el BTS 1000 que fue Nuggets papitas y todo este revuelo que se hizo dentro de la comida rapida pues ahora McDonald's reveló recientemente un informe de este ultimo trimestre de sus ventas y reveló que en comparación con el año pasado y con 2019 las ventas de su marca las ventas de su comida se elevó en un 41% lograron tener grandes ganancias millonarias muchísimas ventas dentro de este ultimo trimestre y lo que han hablado los especialistas del mundo de la economía y la misma gente de McDonald's es que el lanzamiento que hicieron con BTS fue un hermanos aquí se cortó el audio y dejó de grabar la cámara y no me di cuenta pero aquí les decía yo que especialistas del mundo económico y la misma gente de McDonald's dijo que uno de los grandes impulsores de las ventas de McDonald's de este trimestre fue la colaboración entre BTS y la marca la colaboración con BTS arrojó muy buenos resultados a tal grado que en muchos países la colaboración se agotó inmediatamente fue la que le levantó el evento a McDonald's porque ya dirás tú que si se venió muchísimo y no me van a dejar mentir ya ves ya ni para la vacuna había tanta cola como en las McDonald's cuando se reveló el BTS 1000 ahora si seguimos con la videa porque hubieron lugares donde tuvieron que cerrar los establecimientos de McDonald's debido a la alta demanda que tenían del BTS 1000 porque además también ha sido nombrada como la colaboración más exitosa de McDonald's con un artista musical que se ha logrado agotar que se ha logrado y que tuvieron que hacer un restock antes de lo previsto porque se acuerdan que al menos aquí en México se acabó el mismo día que salió a la venta se acabó y tuvieron que hacer un restock de todas las las cajun y la sweet chili y todas estas salsitas que traía y lo volvieron a tener a la venta hasta la semana siguiente hermanas por otro lado las generación de niñas girl generation podría estarse reuniendo para su próximo aniversario que es durante la primer semana del mes de agosto un medio de comunicación de allá de las coreas esta semana reveló que las generación de niñas ya ves que varias son ocho ocho son las integrantes de generación de niñas eran nueve pero a Jessica ya no la contamos porque hay un pedo por ahí que le impide que se vuelva a contar dentro de girl generation pero de manera oficial son ocho las integrantes tres de ellas ya no pertenecen a SMHGM y otras cinco si pues resulta que este medio de comunicación habló de que las agencias de esas otras tres integrantes de girl generation están platicando para llegar a un acuerdo y poder acomodar las agendas de las integrantes para que aparezcan todas juntas en un programa allá en la televisión coreana justamente para lo de su aniversario ahora todo esto fue un rumor porque no se ha confirmado lo que si el programa en el que supuestamente van a estar invitadas ya habló y dijo que todavía no está confirmado nada pero que el programa está trabajando durísimo para que las agendas de las ocho integrantes cuadren y puedan estar las ocho como invitadas dentro de ese programa lo cual también nos pone un poquito a pensar que si las agendas de las ocho no están planeadas para estar juntas en el mes de agosto quiere decir que no va a haber lanzamiento porque puede haber lanzamiento de aniversario sin promociones pero miren por la forma en la que ya nos estamos acercando a agosto dudo que haya lanzamiento de generación de niñas al no ser que la SM2G nos tenga preparada una sorpresota por ahí pero yo la verdad es que veo muy difícil que vaya a haber un nuevo lanzamiento de aquí en el futuro de Girls Generation es como ya pasó demasiado tiempo de Lil Toach a menos de que sea de las 5 OGG pero también ya se acerca el término de contrato de las OGG fue en 2018 19, 20, 21 se termina en este año o inicios del próximo se termina el contrato de las 5 OGG con SM2G recuerde que la renovación de contratos es por 3 años y no me acuerdo si ya renovaron contrato nuevamente las integrantes de generación de niñas que yo creo que renovarían contrato con SM es Tayon y Yuna a esas dos siento que SM2G no las va a dejar irse por nada del mundo luego además Gyo Yuna anunció que tiene lanzamiento para el mes de agosto lo cual llega a como disipar toda la esperanza del fandom de que haya un lanzamiento grupal de las 8 integrantes para el aniversario lo cual hermanas es una grosería también para el fandom porque SM2G no ha lanzado nada del grupo desde el 2015 que fue cuando lanzaron el último no 2000 que fue 2017 que fue el último lanzamiento de Holiday Knife eso si los programas a donde invitan a Girls Generation son muy divertidos pero como el grupo no está haciendo nada nuevo como no hay nada que promocionar no la entrevista del grupo a menos de que sea un programa muy dinámico donde las pongan a hacer cosas de juegos pero si es un programa de entrevistas les van a preguntar lo mismo que les han preguntado en otras entrevistas como no hay un tema nuevo del cual puedan hablar van a hacer referencia a temas del pasado de Girls Generation que nos cuenten como empezaron a debutar que sienten ser ellas un referente de los grupos nuevos de K-Pop y todas esas cosas que pues ya hemos escuchado por eso es que necesitaba que hubiera algo nuevo del grupo para que así empezaran a promocionar y hablaran de eso nuevo y de lo que han hecho en este lapso de tiempo que no han estado juntas como ha sido su relación se hablan ojalá esa sea la dinámica de si se hablan de si están en contacto ellas como se apoyan que nos cuenten lo que han hecho últimamente solas que se sienten no estar en grupo esas cosas que nos cuenten eso estaría chido igual hay que esperar a ver que dice el programa este donde van a participar que lo confirme o pues no no se señor productor saben que estaría picosísimo que les pregunten quienes de ellas todavía le hablan a Jessica Young donde le pregunten eso yo me voy de culo me voy de chichis me meo me vomito que llegue una reportera muy perruchada muy perris y les diga a ver señoras quien de ustedes todavía sigue en contacto con la innombrable Jessica Young y todas se queden heladas como chichi de pingüino porque me las va a poner en jaque yo no dudo no me encantaría yo si fuera reportera yo si haría esa pregunta a ver ya aquí entre nos entre chicas que fue lo que pasó con Jessica cuéntenos les dio envidia es cierto que tenían envidia de que ella estaba vendiendo a Bond es cierto de que ella iba a empezar con su negocio de Tupperware que piensan del libro de Jessica te imaginas señor productor que llegara alguien y les pregunte a ver señoras de Girl's Generation ustedes que ya llevan tanto tiempo en la industria que no han vivido tanto que opinan de los idols que hacen novelas basadas en el K-pop tras 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 uy hombre sería la mejor entrevista que les pudieran hacer a Girl's Generation a mi si ya me urge que ese tema se destape ya pasó mucho tiempo ya queremos saber que es lo que pasó ahí hubo agarradera de pelucas a quien le dieron el taconazo a quien se le desprendieron las extensiones rubias no hombre a mi me urge saber bien ese chisme de allá atrás porque es un tema que me duele evidentemente la salida de Jessica Young la salida de la princesa de hielo es un tema que todavía me carcome el alma pero es un chisme que hasta el momento ha estado bien guardado y únicamente esas nueve señoras y la SM2KM son las que saben que pedo como estuvo ahí el desmadre eso si sería una muy buena entrevista ahí si la SM2KM vende el DVD de la entrevista donde hablen de ese tema yo si lo compro cállate los hicos yo lo compro y ya para terminar nos vamos a ir con dos temas super rápido las Preppy Girls hermanos hubo un pedo con Preppy Girls desde hace un par de semanas atrás que involucra a un youtuber de allá de Corea a una marca y muchas cosas que el fandom ha como se dice ventilado a través de las redes sociales no es la primera vez que la agencia de Preppy Girls se ve envuelta en esta situación y no es la primera vez que el fandom de Preppy Girls acusa a la agencia de hacer menos al fandom y de hacer las cosas con las patas esta semana la agencia sacó un comunicado en el que se responsabilizan y se disculpan con el fandom por todos los malentendidos que ha habido porque supuestamente por ahí también hubo lanzamiento de mercancía de las Preppy Girls como de baja calidad y básicamente dieron un comunicado en el que la agencia se disculpa por no cumplir las expectativas del fandom con Preppy Girls y no poder estar a la altura del grupo y es que eso si es algo que les quería contar desde la otra vez se me hace que la agencia de Preppy Girls desperdicio de una manera horrible la popularidad que logró Preppy Girls con Rolling era un momento para que explotara el grupo con música chingona sacaron una canción que desafortunadamente en comparación con el éxito que habían tenido con Rolling la nueva canción de Preppy Girls pasó sin pena ni gloria fue una canción más allá de todos los lanzamientos de esa temporada se vio eclipsada justamente por la misma Rolling o sea mucha gente dentro del público de allá de Corea opinó que pues iban a seguir escuchando Rolling en vez de la nueva canción porque Rolling tenía más onda de verano a este punto lo pudieran todavía aprovechar porque la gente sigue hablando de Preppy Girls sigue hablando de ese caso en específico ya tal vez Preppy Girls no tenga la misma popularidad por la canción de Rolling pero sigue teniendo la popularidad porque fue un grupo que este año volvió a hacerse presente con una canción que lanzaron desde hace varios años atrás entonces ese momento todavía está a tiempo la agencia de volverlas a traer a flote como te digo no es la primera vez que el fandom se queja de las malas gestiones de esta agencia en el pasado ya se han quejado de todo y de hecho Preppy Girls era uno de los grupos que estaba en pláticas de disolverse próximamente pero debido al éxito repentino y que se hicieron virales con Rolling pues la agencia nuevamente las vuelve a poner en la escena y vuelve a apostar por ellas y por último pues la integrante Sowon de GFriend hay varias especulaciones que está tratando de firmar con una agencia que se llama IOK esta agencia ya reveló que están en pláticas con esta ex integrante de GFriend pero que todavía no han llegado a un acuerdo pero que las pláticas son muy positivas recordemos que GFriend hace un par de semanas atrás anunció su disolución de manera oficial que ya no van a formar parte de Source Entertainment y pues es un tema que nos sorprendió a muchísimos porque veníamos de un lanzamiento como mago y de la nada pues pasa esto ahora cada una de las integrantes también está buscando abrirse paso por ellas mismas en diferentes agencias y vamos a esperar a ver cuáles son las decisiones de cada una de las integrantes de GFriend hermana y hasta aquí llegamos con el chisme coreano de aquí en adelante chisme olímpico si a ti te interesa pues vamos son dos noticias que te voy a dar rapidísimo porque igual mira ya estoy yo de que afónica ¡ay! primer medalla en Juegos Olímpicos Tokio 2020 para Venezuela esta semana Venezuela se hizo de su primer medalla olímpica de plata la ganaron en a ver ahora te digo halterofilia y el felicidades a mis comadres venezolanas mira una como latina cuando ve esto se emociona yo cuando vi yo hermanos parecía yo que era la más venezolana porque yo estaba pero enjundiosa porque además la disciplina en la que gana hermana es una halterofilia se llama es levantamiento de pesas y no creas tú que 10 kilos el hombre que se llevó la medalla de Venezuela que se llama Julio Rubén alzó como creo que como 400 kilos o algo así hervas unas pesas de este tamaño que yo apenas puedo con el peso de mi cuerpo ahora imagínate tú pero felicidades a mis comadres venezolanas porque la primer medalla dentro de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para Venezuela todo el mundo andaba muy contento festejando todas las latinas ya sabes que cuando una latina se posiciona a nivel mundial nosotras pero vamos y echamos porra a todo el mundo ahora hermanas hay un pedo con la selección de softball de México dentro de los Juegos Olímpicos porque pues resulta que aparentemente el equipo de softball de México tiro sus uniformes a la basura los uniformes con la bandera mexicana los tiraron a la basura todo esto lo evidenciaron otros competidores otros deportistas mexicanos que están ahí en la Villa Olímpica que se dieron cuenta que los uniformes del equipo de softball estaban en las bolsas de basura todo esto se ha hecho un tema bien complicado porque muchos deportistas que han participado en Juegos Olímpicos que no han participado en Juegos Olímpicos han hablado de lo que representa los uniformes que para un deportista olímpico el uniforme es muy importante independientemente de si ganes o no una competencia no es tanto por el bien material no es tanto por el uniforme en sí sino por lo que representa por el esfuerzo que representa haber llegado hasta ese lugar haber logrado competir en Juegos Olímpicos entonces todo esto ha generado también dentro de redes sociales una ola de comentarios en contra del equipo de softball ya el representante del equipo las personas que van acompañando al equipo de softball allá a Tokio ya hablaron y dieron una explicación del por qué tuvieron que dejar los uniformes aparentemente todo se había tratado de que las maletas del equipo de softball rebasaba el pesaje o sea era sobrepeso en las maletas y por eso tuvieron que dejar los uniformes pero también el Comité Olímpico en México y la burocracia del deporte aquí en México la gente encargada de tomar decisiones dentro del deporte en México ya hablaron de esta situación y están esperando a que lleguen a México para platicar con ellos y para deslindar responsabilidades y para dar responsabilidades y también todos estos del Comité Olímpico y de la Comisión Nacional de Deporte en México esperan que haya sanciones porque según la opinión de ellos y la opinión del público se trata de una falta de respeto y muchos deportistas han hablado de esta situación muchos deportistas han externado su opinión y pues si lo han calificado como una falta de respeto el hecho de haber dejado en la basura los uniformes de México es un tema bastante complejo hermanos es un tema no complejo es largo porque también este mismo equipo de softball no quiso utilizar la bandera de México mientras estaban representando a México allá en Tokio dejaron los uniformes allá y se armó un pedo acá pero de que se está haciendo tendencia dentro de Twitter se está haciendo tendencia dentro de la Twitter y pues ya hermanas hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal si les sale algún anuncio ya yo ya sé que ya ya se los dije muy tarde pero si les sale algún anuncio déjenlo no lo quiten porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con chisme coreano hermanas si pueden repetir el video varias veces me ayudan muchísimo también no sean culeras suscríbanse al canal síganme en todas mis redes sociales ya subí mi unboxing de Boder para que vayan y lo vean porque en ese video les puse una meta para que yo me compre otro álbum así que hermanas dejen todos sus comentarios acá abajo y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau chau